¡Ey! Sin nosotros dos Vuelvo a la cama de sábanas heladas Hoy te he soñado y cuando me despierto ya no estás Te necesito entrelazada a mí Quiero rodearte, dejar la duda aparte Contarte todos en mi corazón Comete la boca toda la noche Vuelvo de la contraluz Con su rueda desnuda ¿Cómo puede ser que ayer Te escurriste entre mis dedos contraves Corriendo allá abajo sin aliento? ¡Aquí! 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 Aplausos Con tanta prisa me entraba ya la risa Trucos de magia me hacían despistado para ti Mientras pensaba, tú no eres para mí Mejor tarde que nunca Mejor ser natural que con peluca Que nada cura y a todos engaña Puedo ver a contra luz Tu silueta desnuda ¿Cómo puede ser que ayer Te escurriste entre mis telos Obrades corriendo Que allá abajo sin aliento? ¡Ah! 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 Muchas gracias ¡Ah! 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 ¡Ah!